Muy buenos días, hemos ingresado al interior de la cocina del restaurante San Ignacio de la Universidad Isil, pues la facultad de cocina ha elaborado todo un modelo de bioseguridad que deberían de seguir todos los restaurantes cuando se reinicie este sector económico. Por ejemplo, en el interior de esta cocina, les voy a mostrar compañeras, en estos momentos se han dividido segmentos en sectores. Aquí se han trazado una raya de color amarillo y negro por donde deben ingresar los trabajadores. Solo está permitido el ingreso de un máximo de cuatro trabajadores, se ha reducido el aforo en un 50% y se ha dividido en segmentos. Por ejemplo, en la parte del fondo es el segmento de comida caliente, ahí solo hay un trabajador. A mi derecha está el segmento de comida fría y aquí es la zona del emplatado donde se proceden a servir los productos en el interior de estos platos descartables. Si me permite, por favor, para tratar de guardar la distancia social. Y es de esta manera como vienen realizando este protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Vamos a mostrarles detalladamente cuál es la técnica que deberían seguir. Muy buenos días, vamos a conversar aquí con una representante de la Facultad de Cocina de UCIL. Buenos días, coméntenos, una vez que estos productos son emplatados en estos platos descartables, ¿cuál es el protocolo que debe seguir para el proceso de despacho y para el proceso de entrega delivery? Correcto, luego que pasamos por todo el proceso de cocina, en donde claramente hemos delimitado la zona, justamente para respetar el distanciamiento obligatorio. Terminamos el producto, pasan estos tuppers con una tapa transparente, y ahora les explico por qué, y vamos a la zona de empaque. En esta zona de empaque hemos trabajado, hemos trabajado la zona de empaque, que te comento, con unas bolsas especiales, donde vamos a poder empacar y el cliente va a poder recibir el producto y ver claramente qué es lo que viene dentro. Es bastante novedoso, compañeras, pues estos platos que ya han sido colocados en estos platos descartables van a ser empaquetados dentro de estas bolsas de plástico que han sido bien sellados con esta máquina selladora. Vamos a mostrarles cuál es el proceso del sellado, de que deben de seguir todos los productos de esta manera. Se evita que el producto sea manipulado, que pueda entrar algún tipo de suciedad, algún tipo de bacteria en el interior de los platos. Para que nos den mayores detalles de qué material es el que utilizan, es el que utilizan estos empaques, pues además permiten la desinfección de estos productos. Aquí vamos a conversar con otra especialista. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy amable. Estos empaques están hechos de polietileno LDP, de 64 micras. Son empaques que se utilizan para material de tipo de alimentos. En este caso, como ustedes pueden observar, hay un sellado en base a temperatura. Hay una total garantía del sello, como ustedes pueden observar en estos empaques, de manera que no hay forma de que se puedan, digamos, manipular estos alimentos que ya están preparados. Además, se puede desinfectar, ya que son de plástico. Una persona, cuando recibe el producto, puede desinfectarlo incluso antes de abrirlo. Totalmente. Por eso la idea. Además, hay una garantía en cuanto a la sostenibilidad y el peso, respecto a la posibilidad de que esto no se pueda romper. Por otro lado, también sería importante mencionar que tenemos un sistema de biovigilancia que observa todas las actividades que se hacen dentro de lo que es la zona de producción, que son los alimentos. Con esto estamos garantizando cualquier punto de trazabilidad. Recuerden que este es todo un proceso de trazabilidad y nocuidad de alimentos, y por lo tanto tenemos que garantizar paso a paso que esto esté bajo control. Así es. Una vez empacados los productos en esta bolsa de plástico, son colocados en estas canastas y llevados hacia la zona de despacho. Vamos a llevar estos productos hacia el exterior, donde serán introducidos dentro de unos vehículos. Este es el protocolo de bioseguridad que han implementado los profesores y alumnos de la Facultad de Cocina. Estos productos que están siendo llevados en una canasta son colocados en el interior de estos vehículos que estamos viendo en estos momentos. Estos vehículos ya han sido previamente desinfectados. Y es de esta manera que la bandeja es colocada sobre un banquito, guardando la distancia social entre el despachador y el trabajador que se va a encargar de realizar la entrega. Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo de limpieza que deben seguir estos vehículos? ¿Cuál es el protocolo de desinfección que deben seguir tanto los trabajadores como la bandeja? Claro, mira, primeramente hay todo un proceso con los trabajadores al ingreso, a su trabajo, hay un atome de temperaturas y aparte hay una limpieza, obviamente, del vehículo, ya hay una limpieza profunda y también de las bandejas, como puedes ver hace un rato. La doctora Ana María te va a contar el proceso de la desinfección del vehículo, básicamente. Hemos usado sobre todo soluciones que tengan menos efecto dañino, como son las soluciones a vaso de amonio cuaternario. Nosotros estamos justamente colocando previamente la desinfección de los ambientes, tanto de la parte superficial de los envases y de las envolturas, y la misma también tiene un protocolo de entrega. Dentro de cada bolsa se está colocando un instructivo, básicamente, donde se indica cómo se van a abrir cada uno por el cliente. Bien, para terminar, compañeras, quiero mostrarles también el protocolo de ingreso de los trabajadores. Nos llama mucho la atención, pues ellos aseguran que todos los trabajadores son sometidos a diario con la prueba rápida de coronavirus. Y cada uno de ellos incluso tiene su certificado. A ver, muestras, por favor. Su certificado de que ha salido negativo el resultado de las pruebas rápidas, pero además son sometidos al termómetro electrónico. Compañeras. Muy bien, Candy. Entonces, esta es una de las maneras, la más adecuada, diríamos muchos, para poder tratar nuestros alimentos, porque hay gente que va a estar muy preocupada sobre la manipulación, sí, pero también sobre la salud de los trabajadores, ¿no? Porque ellos tienen que también cumplir con todos estos protocolos para garantizar que no se enfermen y que no vayan también a transmitir la enfermedad a través de los alimentos. Muy bien. Esta es la manera, entonces, en la que los alimentos van a ser trasladados, pero estamos hablando, inclusive, no solamente del alimento preparado, sino también, mira Pamela, de los insumos. Así es. Estamos hablando de cómo ingresa el personal, cómo ingresan los ingredientes, que están siendo también debidamente desinfectados, antes de siquiera ingresar al local en donde se prepara la comida. Gracias. 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 Gracias.